Hoy en día, ojitos dulces. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Realmente estoy muy contenta porque en este mes de septiembre, mes del amor, mes de los doctores, del estudiante, mes de Cochabamba, tenemos un capítulo muy especial. Hoy me encuentro en Miss Iñahuicita. Me encuentro con Claudia y Anita. Bienvenidas, chicas. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Estamos muy felices de estar acá contigo y también darles a conocer a todas las personas que nos están viendo sobre la mujer de pollera, las novias más que todo y todas las tendencias, los diferentes cambios que se han dado hasta el día de hoy y que todos puedan conocer a la mujer de pollera en un contexto diferente. Así es, mi querida Gaby. Estamos muy felices de que estés acá porque vamos a dar algunos tips para nuestras queridas novias. Uy, justamente ese es el tema que vamos a ver hoy. Las novias cholitas tradicionales de Cochabamba. Pero antes quiero dar las gracias a nuestros auspiciadores. Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa. Pro Hair Studio. Peinados perfectos. Tu evento en la vendimia. Te va a encantar. Legacy Studio Sancó. Creamos tu imagen. Empecemos. Me gustaría que vayamos viendo por qué es lo que lleva una novia cochabambina tradicional. ¿Cuáles son las prendas? Lo primero que llevan, ya cuando es una persona, las personas de pollerita, como se pueden decir, hay algunas que llevan un conjunto, que lo dicen que es como un trajecito bien delicadito, que tiene encajes abajo y en esta parte superior del busto. Otras no optan por eso. Pero las que optan por eso, primero se ponen ese trajecito, luego se pone el juste, que es con liguita, que todas nuestras queridas novias ya lo conocen, y también la enagua, que es con guatito. Es para dar volumen a la pollera. Luego viene la pollera, la blusita y el velo, dependiendo al gusto de la clienta. Claro que además a esto adicionamos lo que son las joyas, que le van a dar el resalte, por así decirlo, al traje. Además de eso, igual vemos que las combinaciones que puedan existir entre los diferentes tipos de telas de blusa, de pollera, y además de eso con los calzados. Es muy importante los zapatos y también ver la comodidad de la novia con los calzados, porque recordemos que toda la fiesta va a estar con esos calzados, así que novias, escojan un buen zapato. Y sumado a esto también los accesorios de las joyas, los zapatos, el buquete, y también algunos detalles que algunas optan en el velo, por ejemplo. Es principalmente lo que una novia cochala llegaría a tener para su día especial. Hablemos un poco sobre la evolución de estas prendas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sí, justamente con el pasar del tiempo, primero en lo que son las polleras. Antes se optaba por el color blanco, o sea, desde ahí ya venimos, desde tiempos antiguos en el que el blanco es el color característico de la novia. Pero con el pasar del tiempo se ha optado por otros tonos, no específicamente un blanco, sino un tono hueso, un tono, un blanco más azulado, un perla, ya no específicamente este blanco, que ya, claro, va en base a la comodidad de la novia, en base a los gustos de la novia, empezando por la pollera, ¿no? Que ahora igual tenemos diferentes tipos de pollera, algunas telas con brillo, telas simples, telas súper sencillas, y que en esta pollera igual algunas novias optan por añadirle incluso encajes con brillos o otro tipo de telas para que resalte mucho más la pollera y no se vea una pollerita de un color simple. Además que las polleras últimamente ya son más lisas, ¿no? Ya no tienen tanto volumen como antes. Sí, eso va dependiendo, porque más antes utilizaban de varios paños, de cinco o cuatro paños, pero ya es muy pesado y también el cambio de clima afecta bastante a esto, y por eso optan por dos paños, dos paños y medio, o sea, la moda va cambiando también para nuestras queridas novias, para nuestras queridas cholitas de acá, y por eso van optando por eso. Las telitas igual cambian, ya no son de un solo color, más antes no tenían brillo, ahora son tornasoladas, van cambiando de color, o sea, hay variedad de telas de pollera para nuestras queridas, para que puedan lucirse ese día tan hermosas. Sí, yo recuerdo a mi abuelita, una hermosa cholita cochabambina, y tenía un montón de capas de polleras, y me encantaba, y bueno, como secreto, a veces cuando no le dejaban salir a mi hermana, la más pequeñita, ella se metía debajo de su pollera, se agarraba y nadie se daba cuenta. O sea, esos recuerdos tan bonitos de nuestra gente, de nuestras mamás, de nuestras abuelitas que usaban polleras, son muy valiosos, ¿no? Y ver cómo están evolucionando esto, evolucionando sobre todo por el clima, por la calor, por la comodidad, porque antes las blusitas, como mencionas, tenían mangas más largas, más frescas, más colores, hay muchas flores, obviamente porque Cochabamba está llenísima de flores también. Sí, justamente ahora igual comentarte de aquello, hay nuevos diseños que hemos sacado en telas de blusa, justamente para novia, hay novias que les encanta lo simple, y también hay novias que les encantan los detalles, entonces se ha optado por el cambio de diseños, por ejemplo, de hombros, que muchas novias que visten de pollera, a algunas les gusta la manga que sea larga, y también sea de tulle, por ejemplo, o de tipo encaje, entonces se ha optado y adaptado también esto a todas las mujeres de pollera que les guste, y no solamente el hacer la manga, digamos, larga y con encaje, sino también generarle diseños, ahora tenemos diseños, por ejemplo, que son tipo cruzados, que muestran un poco de piel, o en tipo corazón también, que algunas de nuestras novias eligen, y también igual se ha optado por la parte de atrás, algunas novias, como les encanta el diseño, en la parte de la espalda, por ejemplo, hacer algún tipo de corte en forma de corazón, o algún tipo de diseño. O sea, una espalda abierta. Exactamente. Uy, qué cargador. Hay novias que, sí, justamente, como te comentábamos, ¿no? Sí. Hay novias de todo tipo, hay novias que les encanta lo tradicional, lo sencillo, pero hay novias también que les encanta mostrar un poquito más, tal vez ese día especial, y lo adaptamos en base a lo que la novia quisiera. Se han encontrado nuevos diseños, hemos buscado la forma de también de que se sientan contentas con eso, y además añadirle otros detalles, como son perlas, algún tipo de brillo, otro tipo de detalles más adicionales a la blusa tradicional que podríamos encontrar para la mujer de pollera. Exacto. Y ahora, otro punto muy, muy importante, ícono de las cholitas cochabaminas, son las trenzas. Coméntenme un poquito sobre las trenzas y qué se puede llevar en el cabello el día de una boda. Bueno, lo que hacemos el día de la boda es explicarle para que esté hermosa. Bueno, no todas optan por, como nos pueden ver, con dos trencitas. Otras quieren ponerse solo una trenza. También ya es variedad. No solo se enfoquen, mis queridas novias, en dos trencitas porque también se ve que se ponen cabellos sueltos. O sea, ya es dependiendo, no solo con trencitas. Pero si optan por las trencitas, les vamos diciendo que se pongan postizos para que se vea un poco más voluminoso. Las trencitas también, las tuimas pueden ser como estas o directamente con cintas blancas para que resalte o directamente también con florcitas. Lo van a ir decorando. Esa es una de las opciones que tenemos para ellas. Es a gusto de cada novia, ¿no? Justamente con Anita íbamos viendo las novias que iban viniendo. Unas optaban por ponerse florcitas. Son pequeños detallitos, así, un pequeño brillo, por así decirlo, en el cabello. Y se veía bastante bonito. Hay novias que, de hecho, igual no les gusta mucho la trenza. Entonces, optan por hacerse algo más sencillo, incluso hasta el pelo suelto y ponerse el velo que es voluminoso. Entonces, también es un dato para todas aquellas novias que quieran casarse y que piensen casarse con la pollera. Entonces, hay distintos diseños para cada gusto, para cada estilo. Igual les ayudamos en eso también, porque es un día especial. Y sé que todas las novias queremos brillar ese día. ¿Ustedes qué usarían personalmente? En lo personal, a mí me encantan muchísimo las trenzas. Entonces, yo sí me haría las trenzas tradicionales. Claro que sí, le añadiría un poquito más cabello de por sí. A la mujer de pollera, indicarle o darle el consejo de que utilicen las trenzas postizas es recomendado por el hecho de que se ve más estético, se ve más bonito. Resalta también mucho más al traje, por así decirlo, del día de la novia. Entonces, yo utilizaría las dos trencitas. En lo personal, igual hay novias que no les encanta hacerse el hopo, que es este que estoy usando. En lo personal, a mí me encanta. Entonces, utilizaría también este tipo de peinado. Y justamente por la parte de acá nos lo ponemos el velo. Entonces, también resalta el peinado, por así decirlo. Pero hay novias que también no les gusta el hopo, no les gusta que se note. Entonces, se lo ponen el velo como desde más adelante, por así decirlo. En lo personal, yo me quedo con mis trencitas. Y las tuimas, las tuimas, ¿qué son las tuimas? Las tuimas es más que todo para aumentar volumen a la trenza, pero también nos sirve para amarrar el cabello. Ya no necesitamos utilizar ligas que algunas personas usan. Se ve más estético el hecho de que utilicemos la tuima y la trencita queda amarrada con la misma tuimita. Entonces, ya no necesitas adicionar ningún tipo de cosa y le da volumen y se ve mucho más bonito el peinado. Y también recalcar que es algo artesanal que hacen nuestras queridas cochalitas. Y así que también lo llevamos con mucho orgullo. ¡Guau! Y cómo hacer... Mira, me da la curiosidad. ¿A qué te refieres con artesanal? O sea, ¿esto es tejido? Es tejido. Tejido a mano, justamente. Entonces, igual, el hecho de tejer... Hay diferentes diseñitos. O sea, no es el único que tenga así... Por ejemplo, el nuestro ahora es de una perita. Sí, una perita. Pero, sí. Sí, perita. Mira, ahora sí lo estoy notando. Es de una perita. Ajá, exacto. Pero hay diferentes tipos. O sea, como es algo hecho a mano, entonces hay algunas manzanitas, un corazón, o algo sencillo, una simple bolita, digamos, por así decirlo. Y le da volumen y, como le decía, o sea, se ve mucho más bonito, más estilizado el cabello. ¡Ay, súper! Sí. Y hablando de cabello, cuéntenme sobre los velos. Porque yo sé que cuando... Bueno, y las cholitas que se han casado de blanco y con velo, generalmente utilizaban antes un tocado bien grande en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es la situación? ¿Por qué utilizan esto? No, creo que más que todo ahora siguen buscando. Aunque no lo crean, siguen mis queridas novias buscando y es a gusto del cliente. Pero sí siguen buscando era para que se vea más resaltante esta parte y enfoque más el rostro de la novia, o sea, que resalte más el rostro de la novia. Ya, me ocurre, es porque, bueno, recién se me estaba ocurriendo, que las cholitas con chalas utilizan un sombrero, ¿no? De copa alta. Las tradicionales, los tradicionales sombreros de copa alta. Entonces, imagino que reemplazar un sombrero de copa alta por un velo era para ponerse algo grande también, ¿no? Es más que todo, sí. Con el pasar del tiempo, como te mencionaba, han ido cambiando y también los gustos van cambiando. Entonces, a algunas sí les gustaba el hecho de tener algo resaltante, grande. Incluso se ponían tipos rosas grandes en el velo anteriormente, que actualmente ha sido algo que ha cambiado drásticamente porque si bien a alguna de nuestras novias les encanta resaltar, ya es con otro tipo de detalles. Ya no tanto las flores tan grandes, sino algún tipo de perla, algún tipo de... De tocar. Exactamente, de un tocado en el que le ponemos el velo y otras optan incluso porque no tengan nada y simplemente lo que hacemos es poner un tipo broche, como un peinecito que directamente se engancha el peinado. Como te mencionaba, a mí me encanta el jopo. Entonces, de acá lo ponemos el brochecito como un peinecito y no pasa nada, no se ve feo. Es como si del cabello estaría saliendo el velo y queda bastante bonito. En cuanto a detalles del velo, Anita, cuéntales. Tenemos variedad. Tenemos variedad. Como les dije, hay algunas de las novias que siguen buscando el tocado grande. Ya no se encuentra tan fácil porque eran demasiado grandes, pero hacemos todo lo posible para conseguirlo. Y ahora van optando por más sencillitos como las novias normalmente, o lo utilizan así chiquititos. Ya es depende. Hay otras que quieren con una cola enorme. Les vamos a ir asesorando igual, porque si la iglesia o el altar donde van a ir no es tan largo, no se va a ver bonito una cola enorme. También contarte del velo, justamente, perdón que te corte, Anita. Del velo que el velo, si bien algunas ven el corte largo, corte corto, igual antes, aunque ahora igual a algunas novias les gusta, es el doble velo. Es como un velo el que tapa la parte de adelante, ¿no? Cuando entra la novia y justamente para que la destape en el momento de decir el sí. Y otras que solamente optan por la única capa, la común que generalmente cuando se hace en una capa es la capa larga. Lo hacen de cuatro o cinco metros. Algunas novias les gusta. Y también acá, resaltar también que realizamos los velos a mano. Entonces, es el tulle y se borda piedra por piedra y también se borda lo que son las flores. Los apliques. Exacto. Y se los aplica a mano. Entonces, justamente es ese trabajo de la mujer cochala en general para una mujer cochala donde se va a resaltar todos estos detalles el día de su boda. Guau. Qué bonito detalle. Eso me encanta. Y, perdón, me he perdido. Creo que, Anita, tú trabajas aquí haciendo velos. Puedo hacer mi impresión. Ah, ya. Entonces, Anita se encarga de los velos. Guau. Ella lo hace a mano. Sí. ¿Cuánto tiempo te demora hacer un velo? Es dependiendo el diseño que tiene. A estos últimos ya me estaba arriesgando un poco porque, como les vamos diciendo, van cambiando los gustos de nuestras queridas novias. Ajá. Y les vamos explicando eso. Por eso, por ese motivo, con esa tela que quieren tanto, estaba realizando una capa. Hacerlo como con perlitas que caigan para que resalte más y un tocadito. O sea, solo su cabello ponerle como cintas y para que la capa resalte. Ah, ya. Súper. El velo solamente se utiliza durante la iglesia, ¿no? Sí. Tenemos dos igual. Puede ser dos capas o simplemente una capa sencilla y la cola. Les vamos a ir diciendo porque que esté con toda la cola en toda la fiesta. Toda la fiesta ahí con Zuma no va a dar. Así que es la última capa que es de varios metros, dependiendo, como les dije, de la iglesia. Si es chiquita, les decimos llévate entre cuatro metros, dos metros. Eso se va en la cintura, solo para entrar a la iglesia. Luego ya las fotos se toma y ya cuando llega al salón, se saca y ya está. Ya puede estar tranquila con el velo corto. Y algo que me gusta mucho de una mujer cochabamina es su sencillez. Cuéntenme, ¿cómo es el maquillaje de una novia cochala? De una novia cochala, generalmente, el maquillaje que se opta son los tonos tierra. Esos tonos que combinan con todo y que además de eso, si bien ese día queremos resaltar, no queremos que el maquillaje sea tan cargado como para poder opacar el traje, la vestimenta, porque recordemos que ya tiene mucho detalle, mucho brillo, mucho todo, entonces se va a ver muy cargado. Se opta por lo que son los tonos tierra o tonos más bajitos que resalten la mirada de nuestra mujer de pollera. Sí, y por eso se llama Miss Quiñahuisita, ojitos dulces. Queremos que ese día se vean hermosas con unos ojos preciosos y muy dulces. ¡Ay, qué bonito! Y hablando de Miss Quiñahuisita, quiero que me cuenten un poquito de dónde estamos y qué realiza. Así es, ahorita nos encontramos en la central de Miss Quiñahuisita, estamos en la calle Ayacucho, esquina México, en plena esquina. Es una boutique que estamos especializados para nuestra querida Cholita Boliviana. Justamente, Gaby, comentarte también que somos la primera boutique en Cochabamba de mujer de pollera. Es importante esto porque ha ido resaltando la mujer de pollera y acá les asesoramos con absolutamente todo. Tenemos nuestra tienda central, que es esta de acá, de la calle México y la avenida Ayacucho. Pero también tenemos nuestra sucursal, y nuestra sucursal está cerca del Molino del Gallo, frente a la puerta 2. También para que puedan visitarnos y podamos asesorarles y justamente hablar de todos estos temas de novias, que muchas de nosotras ya queremos casarnos este año, que es un año par también. Y es importante, ¿no? Sí, inclusive hecho a medida, ¿no? Justamente eso también comentarte, Gaby, que nos resalta, es el hecho de vestir a la mujer de pollera de pies a cabeza. Sin exagerar, de pies a cabeza tenemos acá todo tipo de accesorios, tenemos calzados, los diferentes tipos de pollera, en telas de pollera, también en telas de blusa, para que estén para todo el gusto de todas ustedes, que puedan venir a escogerse y nosotros también ayudarles con las combinaciones de colores. Así es. Y hablando de pies a cabeza, se me viene a la mente, ¿qué zapatos usan las novias, cochevaminas? Tenemos variedad de zapatos, también como pueden ver acá, unos taquitos, como los tuyos igual. Ese taquito tenemos en bajito, porque sabemos que nuestras queridas novias van a estar toda la noche caminando, bailando, haciendo lo que sea por aquí y por allá, queremos comodidad, les vamos asesorando. Hay otras que les gusta, como les dije, este de acá que trae mi querida Claudia, o también como el tuyo en un taco más bajito tenemos, o como el mío es un taco más pequeñito. Les vamos a ir preguntando para que estén bien cómodas ese día. Tenemos variedad, como les dije. Algo que me llama realmente la atención es la joyería que están utilizando. Y coméntenme, ¿cómo es la joyería para esas novias, para el día de su boda? Para el día de la boda, generalmente las novias optan por joyas que sean más sencillas. Como el traje está resaltando, el velo está resaltando, entonces tratamos de escoger accesorios que sean mucho más sencillos, pero que se vean muy bonitos también. Entonces opta por perlas o un pequeño dijecito. A algunos igual les gusta muchísimo utilizar las joyas que estamos utilizando ahora. Hay todo tipo de novias, como te comentábamos, hay algunas novias que les encanta resaltar. Entonces también usan joyas que son incluso más llamativas, de las que estamos usando, más grandes también. Y otras optan por lo sencillo, que es una simple perlita o un collar con un pequeño dije. Justamente, más que todo va variando dependiendo al traje en el que se va escogiendo. Si es un traje sencillo, se opta por algunos accesorios más llamativos. O si es un traje muy llamativo, como te decía, los pequeños dijecitos perlas o algún detalle pequeñito. Más delicaditas. Pero hay otras que les gusta extravagantes, así que pueden ponerse porque es su día. No lo pueden decir nada. No juzgamos. ¿Hay algo que una novia lleve que otras no puedan llevar? O sea, que sea exclusivamente, aparte del velo, que sea exclusivamente de la novia. En ese aspecto noté mucho, como cuando ingresé acá aprendí bastante, la verdad, que las novias cuando ya recién están conociendo a esa persona, recién van a dar un sí, no son tan expresivas, yo creo que todas me entienden, optan por el velo para que les cubra el rostro. ¡Ay, no te creo! Es que las cochamaminas son tan dulces y tímidas, como dices. O sea, se ponen el velo por... Sí, se tapan, por respeto, porque recién van a ir con su pareja a formalizar y por ese motivo. ¡Guau! Ese es el que resalta. Luego ya cuando ya tienen bebés, ya han vivido juntos, pero recién van a dar el paso del sí, optan por colores ya no blancos. Ellas dicen, no, yo quiero un color hueso, no blanco hueso, y también tenemos colores blancos azulados, ya les vamos mostrando los distintos tons, incluso rosados bajitos se ponen, no blanco. Ese es lo que más llama la atención, que cuando recién van a formalizar con esa pareja, es todo blanquito, bien blanquito, todo el traje y tapado la carita. ¡Ay, qué dulce! Hablemos un poquito, y ya para ir concluyendo con todo el outfit de las novias, sobre un accesorio bien importante, las flores, el buquete. Justamente eso igual ha ido cambiando, hemos ido notando que ahora las novias que vienen y buscan sus trajes y todo aquello, optan por el buquete natural, las flores naturales. Hoy en día las flores igual han resaltado muchísimo, y somos Cochabamba, Ciudad Jardín, así que lo que más resalta son las flores. Y optan por estas flores naturales, que se ve muy bonito con el traje. Ha cambiado la tonalidad, ya no usan puro blanco, por así decirlo, sino algunas usan con colores que resalten un poquito el buquete. Algunas incluso optan por una rosa central roja, digamos, y alrededor blanco, o alguna rosa que resalte. Entonces ya no es solamente blanco, pero otras novias también optan por el buquete anterior, el tradicional, que son con rosas artificiales, que también igual se ve muy bonito, y algunos le añaden incluso detalles como perlas, para que caigan, y los buquetes igual han ido cambiando bastante. O también rosas extras nos hacen poner para que, para su segundo día van utilizando, igual otras novias, eso no sabía yo tampoco. El buquete lo van utilizando para el segundo día, y nos dicen, ¿me lo puedes añadir color palo rosa o guindo para que combine con el decorado del salón? O también para su traje del segundo día, porque se casan con el traje principal, y el segundo día igual optan por hacerse un traje, si bien de novia también, pero es un novia, sí, más colorido, más para fiesta, para así decirlo, una novia fiesta de ayer, más o menos. Entonces, combinan con eso igual el buquete, para que al día siguiente pueda combinar con su otro traje, en el segundo día, y el primer día igual resalte muchísimo con el traje central. Me encanta, me encanta toda la información que nos están dando. Vamos a realizar una segunda parte de esta entrevista, pero chicas, me gustaría mucho que la segunda parte lo hagamos un poquito más dinámico. Vamos a mostrar a una novia los accesorios que hemos mencionado, todo lo que estamos viendo ahora. Me encanta. Estamos viendo con mi querida Claudia, que te encantó, como a todas nuestras queridas novias, y también estamos viendo en tu dedito un anillo. Cerradas, observadas. Y con Clau, yo creo que Clau igual piensa, igual que yo, te queremos vestir, nos permites vestirte así como nosotras. De mujer de pollera, sí, la novia, o que es la tradicional de pollera, y así tú ves qué tal y ese día te convence, estar así de pollera es una sensación distinta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Nos permites vestirte? Pero, claro. Chicas, no tengo yo, no tengo nada ahorita, no tengo el pelo corto, no sé qué vamos a hacer. De eso no te preocupes. Acá nosotros te vestimos de pies a cabeza, te vas a sentir hermosa, y yo sé que te vas a ver hermosa también. Con tan solo decirles que ya peiné a una chica que tener, con cabellita hasta acá. Guau, me quedé tranquila. Estás en buenas manos. Bueno, entonces, yo acepto, porque siempre me he querido ver de pollera. Estoy, no sé, ya me puse nerviosa. Pero les parece, esto lo guardaremos para una segunda parte. Para la segunda parte que vamos a poder lanzar. Entonces, a modo de hablar, mire, ya me he puesto nerviosa. Así que tienen que ver la segunda parte, lo van a ver a Gaby así vestida. De mujer de pollera, cochalita tradicional, como novia. Me parece un día tan especial. Súper. Entonces, para empezar todo esto, vamos a ir a una segunda parte de este video. Antes, quiero agradecer a nuestros auspiciadores que hacen que toda esta información les llegue a ustedes. Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa. Pro Hair Studio. Peinados perfectos. Tu evento en la vendimia. Te va a encantar. Legacy Studio Sanco. Creamos tu imagen. Bueno, chicas, entonces, vámonos para el otro lado y vamos a ver qué cosas vamos. Bueno, no quiero ver. Ya estoy nerviosa y no sé. Tú tranquila, que estás en muy buenas manos. Gracias, chicas. Y nos vemos la próxima. Bienvenidas, chicas. Me da mucho gusto que estén acá. Díganme algo. ¡Claro! ¡Lenita, no! ¡No tenías que hablar, tijero! Yo pensé que Lenita iba a hablar. ¡Ay, yo a ver, yo fui!